Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El Departamento de Policía de Igol Paz advierte a los automovilistas que ante cualquier accidente de tráfico, lo correcto es detenerse y buscar dar ayuda a las personas que resulten lesionadas. Huir es un crimen. Sí, lo correcto es depararse inmediatamente y hablar a la línea de emergencia, que es el 911, y intentar de dar los primeros auxilios, si se puede, si saben. Como siempre, le pedimos a nuestra comunidad, especialmente lo hacemos así como cuando comienza la escuela, que tengan mucha precaución porque nunca sabe si le va a salir alguien a cruzar la calle. Muchas personas aquí, desafortunadamente, no usan los cruceros como se deben de usar, pero le pedimos que crucen en las esquinas o donde esté al usado para más seguridad. Y no más a los choferes que tengan muchísimo cuidado porque anda gente caminando y anda gente cruzando la calle y queremos evitar que haya tragedias de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!